Muy buenas tardes a todos los amigos que nos visualizan a través de las redes sociales Especialmente por la página de Producciones Burrión Un saludo enorme a todos los amigos que nos visualizan allá en la Unión Americana Y también parte acá de Guatemala Muchos departamentos nos siguen a través de esta plataforma digital Hoy tenemos un programa muy especial para ustedes Tenemos acá la visita de un gran amigo y colega también de nosotros Y también es originario de acá de Jalapa Con nosotros acá está César Jiménez de la agrupación Universo Una agrupación que la verdad ha dado mucho que hablar en los medios Es una agrupación que hoy por hoy es una agrupación que va creciendo Ha tenido una gran trayectoria y hoy tenemos acá a César con nosotros Él nos va a hablar un poco de la agrupación Y bienvenido César acá a Producciones Burrión Saludos enormes Quieres saludar a todos los seguidores de Producciones Burrión Y también seguidores de tu grupo Bueno muchas gracias Muchas gracias mi amigo Rudy Pues para mí es un gran gusto verdad Y por supuesto agradecimiento por esta invitación verdad Que se me hizo para acá Por supuesto saludando a todos nuestros fans A todos los seguidores de la agrupación verdad Que piden ahí videos a nuestro buen amigo Rudy Una gran producción por supuesto Producciones Burrión La verdad que ha tenido también un gran realce dentro de lo que es las redes sociales Y eso nos ha ayudado a nosotros también Así que Rudy un gran agradecimiento para ustedes Especialmente acá que vos estás al frente de esto me imagino Y a todos tus hermanos creo que también trabajan en esto verdad Entonces es una gran familia acá en la Producciones Burrión En la cual pues nosotros hemos dado a conocer nuestra música Y la cual pues ellos se han tomado ese trabajo verdad Así que muchas gracias y por supuesto a todas las personas De veras gracias por seguir también esta página Y por preferir también ahí la música del universo Verán muchos ahí ven la música, la descargan a veces Y muy bueno eso Te quiero contar César que en la página de nosotros Hoy tenemos ya videos que han alcanzado Que es el millón de visitas Es algo impresionante pues Que la agrupación tenga bueno una aceptación bastante grande Son muy solicitados ustedes por esta área verdad Son bastante contratados Su música ha sido aceptada por el público A nosotros siempre nos piden música de ustedes Hoy tenemos acá a César Un vocalista, bueno uno de los vocalistas número uno De la agrupación y animador también verdad Así es Así es de que vamos a también a tener el honor De tenerlo acá también actuando verdad Va a cantar unas canciones para ustedes Esperemos que les guste también Y no sé César si quieres mandar un saludo Para tus amigos allá en Santa Rosa Y también si quieres dar a conocer Los números de teléfonos actuales de tu agrupación verdad Bueno pues sí como decías A través de las redes nos han seguido También nosotros conformamos un grupo de WhatsApp En la cual también quiero saludar a todas las personas Que nos siguen a través de esa página La cual pues son día con día más integrantes Ahí pues llevan su número de teléfono Y vos agregame ahí para mandarme música Nosotros ahí estamos actualizando día a día Con videos a través de cámaras O bien a través de celulares Que la tecnología pues hoy está muy avanzada Y bueno ahí interactuamos con memes Hacemos chistes También algunas actuaciones Ahí del grupo por ejemplo Cuando vamos a tocar allá lejos En donde andamos Pues ahí hacemos algunos memes Algunos chistes dentro de nosotros Nos gusta actuar también Entonces esto lo enviamos ya a la página Y ya la gente ahí va Que calidad Que andan alegres Que andan felices A toda esa gente yo la quiero saludar A todas esas personas Las quiero saludar De veras que se han integrado A este grupo de WhatsApp De Universo Y por supuesto pues también decirles Que el número telefónico De la agrupación sigue el mismo No hemos cambiado Para que así siga Si a ustedes ya muchos lo han escuchado Muchos lo han visto Hoy se lo repito Es el 55248630 55248630 O bien al 51940777 Así que somos muchos ahí Los que integramos esta agrupación Y hablamos de que También no solo de Santa Rosa Porque la agrupación Es de Santa Rosa de Lima Aldea La Brea para ser exacto Aldea La Brea Santa Rosa de Lima Y Pero lo integran de diferentes lugares Hay dos integrantes De lo que es Santa María Isguatán Hay una de la aldea Pineda Santa María Isguatán El otro también de lo que es Las Escobas Fue nacido allá En lo que es Chiquimulía E integra esta agrupación también Y ya vemos dos integrantes Actualmente acá De Jalapa Porque éramos tres Mi amigo Aureliano Que también le da un saludo especial A los amigos Aureliano Que se encuentran en el norte también Con todos los hermanos Está Chanito Está Tello Todos ahí Entonces Él fue un gran integrante Un gran tecladista De la agrupación Hoy por hoy Solo estamos Mi compañero Manuel Jiménez De acá del Rublar Y su servidor Es César Jiménez De acá de La Laguneta En la cual Pues integramos esta agrupación Allá en Santa Rosa Los demás integrantes Son de Santa Rosa Lima 100% ¿Verdad? Entonces A ellos pues Un saludo también para ellos Cuando van a ver este video Creo que va a ser pronto ¿Verdad? Entonces Y también quiero saludar A un amigo muy especial Que por cierto Nos ha dado también Un gran realce Dentro de la música Allá en lo que es México A mi amigo Eleazar Gil Que él pues Se encarga de también De llevar nuestra música Y ponerla a través De lo que es La disco Como es Sonido Guarapero Así que mi amigo De lo que es Sonido Guarapero Allá en México Hay un saludo especial Para usted también Muchas gracias Por ese apoyo Ya que también se encarga De colocar ahí La música del universo Allá cuando hay bailes Ahí nos han enseñado Un video ¿Verdad? De ondeando ahí La música del universo Muy aceptada Dice él Así que mi amigo Eleazar Gil De la Sonido Guarapero Un saludo especial Ahí para ustedes Allá está México también Y a todos los de acá Lo que es Todo el área Jalapaneca Todo lo que es El departamento Donde hemos andado Escuintla Chiquimulilla Lo que es Cutiapa Todo lo que es acá En Jalapa también Y por qué no siglos Todos Santa Rosa ¿Verdad? Y gracias a todos Por apoyarnos Excelente César Y bueno La verdad de que La gente te quiere Ver Actuando Así de que ¿Con cuál canción Nos vas a complacer ahí? Yo sé que tienen muchos ¿Verdad? Muchos álbumes grabados ¿Cuál es la canción Que vas a cantar aquí Para todos los que Te estamos viendo? Bueno pues ahí tengo Por ejemplo acá Creo que no hay mucho No tenemos mucho material hoy ¿Verdad? Pero ahí me informabas Que tenías ahí una canción Que por cierto es Un cover que hicimos De lo que es La agrupación Mandingo Nosotros la convertimos En Duranguense Y hoy pues Será la primera ¿Verdad? Por ahí vamos a ver Cómo me sale Un poquito ahí Como que mal Estos aguaceros Estos aguaceros Nos han dejado ahí Que es el 5 Ya después de eso Ya después de eso ya no Ya no hemos tenido La oportunidad de grabar Con eso de que La música ahora Entra a través de redes Como estamos hablando Ahora ya los discos No son muy aceptables Más sin embargo Es uno de los grandes proyectos Que tenemos para este Para esta temporada Grabar ya un sexto volumen Por el momento La canción La tarea soy yo Viene de lo que es El cuarto volumen Excelente entonces Vamos a dejarles entonces Con César De la agrupación Universo Espero impacientemente En la esquina De la escuela Donde estudias Cada segundo Que pasa Me parece un siglo Y no me pasa Que tu clase No termine ya Te espero impacientemente En la esquina De la escuela Donde estudias Cada segundo Que pasa Me parece un siglo Y no me pasa Que tu clase No termine ya Se me ilumina La cara Cuando por fin Tu figura Aparece Si te tomo De la mano Te estremeces Te encantaron Mil tareas Y no puedes Ni un momento Estar juntito A mi Escúchame La tarea Soy yo Mi amor Y siempre Seré yo Mi amor Escribe Milete Milete Que te Que te Quiero Que me Quieres En el libro De tu corazón La tarea Soy yo Mi amor Y siempre Seré yo Mi amor Escríbeme Aquí en el alma Sé mil veces Que me amas Que yo Escribiré Con besos La historia De nuestro amor Escúchame La tarea Soy yo Mi amor Y siempre Seré yo Mi amor Escribe Escribe Milete De veces Que te Quiero Y que me Quieres En el libro De tu corazón La tarea Soy yo Mi amor Y siempre Seré yo Mi amor Escríbeme Aquí en el alma Sé mil veces Que me amas Que yo Escribiré Con besos La historia La historia De nuestro amor La historia De nuestro amor Eso Eso César De la agrupación Universo De la brea Buenísima canción Volumen que? Volumen 4 Volumen 4 Muy bien Entonces nos has contado Que tienes varios volúmenes Grabados con la agrupación Universo Desde cuándo ¿Desde cuándo integras Esta agrupación? Pues déjame contarte Que yo ya Hace 15 años Ya integro esta agrupación Estamos hablando ya de Aproximadamente A partir del 2006 Algo así Sí, algo así Porque ya Cuento que ya A partir de Lo que es este Este 2020 Ya cumpliría yo Los 15 años De andar ya En la agrupación Por cierto A ver si el jefe Ahí me hace Me hace la fiesta Sí porque ya son 15 años Entonces 15 años se celebran Así es ¿Con qué no me voy a poner vestido? No pues la verdad Ya son 15 años De andar en esta agrupación Viajando de acá De Jalapa Hacia Santa Rosa De vez en cuando Bueno la mayoría De entre los 15 años He vivido más allá Que acá en Jalapa ¿Verdad? Pues muchas gracias César por estar con nosotros Quiero agradecerles A usted Las personas Que nos siguen Por este canal de YouTube Más de 5 mil seguidores También en nuestra página Que nos visualiza Como te cuento La agrupación Universo Más de un millón De visitas Con un video Que fue grabado Aquí en la laguneta También en una fiesta Que tuvieron ustedes Privada Que nosotros tuvimos La oportunidad De grabar también Entonces Pueden encontrar La música de Universo Acá en el canal De YouTube De Producciones Burrión También pueden seguirnos Por otro canal Que acá abajo De la descripción Del video Vamos a dejar el enlace Para que ustedes Puedan ver el otro canal Que nosotros tenemos El canal Se llama Grupos Chapines De Guatemala Y pueden seguirnos Ahí en esa página Ahí van a encontrar También Música Del Universo ¿Puedes contarnos Algo de los proyectos Nuevos que tienen ustedes Hoy? Sí Por ejemplo Hablamos de Nuevos proyectos Por ejemplo De nuevos ritmos También Porque la gente A veces dice Esto es lo mismo Y lo mismo Entonces nosotros Vamos actualizando También poco a poco Ahorita En esta semana Yo estaba escuchando A través de las redes También Porque también me entero A través de la página De WhatsApp Como decíamos Que tiene el grupo En donde Uno de los integrantes Por cierto Mi amigo Ronald González Un vocalista También de Universo Pues está ahí Dándole seguimiento A un A un género Que la verdad Estaban solicitando Es un proyecto Ya pues Un proyecto Bastante avanzado Es un ritmo Verdad que es Zapateado Como nosotros le llamamos Así pero Ajá Es una Es un cambio de ritmo Que vamos a hacer ahí Más sin embargo No nos vamos a dedicar Solo eso Es un Un nuevo género Que vamos a integrar Pero vamos a seguir Con nuestro ritmo Nuestro ritmo Es norteño Es cumbia Es quebradita Más que todo La mayoría de videos Que hemos visto A través de acá De producción de Burrión Verdad Como él estaba mencionando Esta fiesta Que tuvimos ahí Con ustedes Tremendo video Por cierto Se mira bonito Y la gente lo ha aceptado La mayoría son quebraditas Verdad Como le llaman acá Charanga Entonces También manejamos Lo que es el Duranguense La cumbia Que es la que también Mucha gente prefiere Y hoy le vamos a aventar Este Meneadito Y zapateado A ver como nos va También dentro De los proyectos Que tenemos Es ya Primeramente Dios En este año También estaremos visitando Ya otras fronteras Déjame contarte Hemos tenido aceptación Ya como te digo A través de la Lo primero fue Que una de las Del sonido De allá de lo que es México Como lo es Sonido guarapero Nos empezó A solicitar música Y a solicitar música Fue así como Nos fuimos dando a conocer Ahora han estado Recibiendo llamadas A través del 5524 8630 Y el siguiente número En la cual nos informan Verdad que Hay algunos Proyectos ahí De como Vamos allá A ir a Más allá de nuestras fronteras En este caso sería México En donde ya estaremos Próximamente también Verdad A través de De estos señores Que se han encargado De meter nuestra música Hasta allá Verdad Muchas gracias También nos han dado videos Él dice Ya miren Ahí está su música Y la gente bailando Mexicana Ahí verdad que bonito En primer lugar Metieron la canción Como pez en agua Que es uno de los Grandes temas también Que se hizo cover también Y fue uno de los temas Que empezó a sonar En México Todos pensamos Teníamos ahí nervios Miedo de Como si Es mexicano Entonces Que nos van a decir Nos van a Más que todo Se van a burlar de nosotros Nos van a criticar Y no La verdad La gente hasta el momento Está solicitando Esa canción allá A través del sonido Guarapero Y es uno de los Grandes proyectos Para nosotros también A lograr Y lo que les comentaba También de De que próximamente Ya estaremos grabando Nuestro sexto volumen Después de mucho tiempo De ausencia En lo que es Lo que es De esto De los discos Es ahora Nos vamos a aventar Nuevamente A grabar Un sexto A ver A ver como nos va Gracias César Entonces Ya para despedirnos Del público César Tus palabras finales Para el público Y vamos a dejar También con la última canción Que pasa con placernos También Tus últimas palabras César Y muchas gracias Por haber estado Acá con nosotros En producción En Burrión Esperemos que no sea La última La vez que estés Con nosotros Y siempre te esperamos Por acá Bueno agradecerles También a usted Especialmente a tu persona Rudy Muchas gracias De veras Ya que Para nosotros Es muy importante Que la tecnología Vaya así avanzando Y eso se ve en ustedes Verdad que van avanzando Poco a poco Ya son gran producción Como decías Un montón ya de años Y Vamos a celebrar Los 10 años Ah que bueno Ojalá que ahí estemos Nosotros Que sean A partir del pastel Ustedes Tenemos a Universo Ahí Déjenos tu comentario Ahí si quisieran Que Universo Estuviera a los 10 años De producción de Burrión Vamos a ver Si hacemos la contratación De una vez Firmar los papeles Ah claro que sí Es muy importante Esto para nosotros Y entonces Agradecerle a todas Las personas Que nos han seguido Nos siguen a través De las redes Y por supuesto Porque nos siguen a través De producción de Burrión Los integrantes Como decíamos Ahí Este a mi amigo Marco Tulio De lo que es San José Pineda Santa María Isguatán Es uno de los principales Vocalistas Él participa actualmente Como vocalista Número 1 Es el que canta Como pez en agua Entonces También tenemos A Marvin Gamero Él nació en Las Escobas Actualmente vive En Santa Rosa de Lima Él es también Una de las voces principales También haciéndole Segunda voz A Marco Tulio Y también canta Norteñito Canta Uranguense Quebraditas Tiene su Prácticamente Aquí nos vamos a enumerar De 1 a 3 A 4 Porque somos varios Ahí que vocalizamos ¿Verdad? Pero los principales Son ellos Siempre los que van Al frente del vocalismo Son ellos Es Marco Tulio Y Marco Tulio Aguilar Pinzón Y Marvin Gamero Luego también tenemos También tenemos al frente También a lo que es Ronald González Que también va al frente También de lo que es El vocalismo Él también se ha dedicado A escribir temas Temas que ya son originales Que próximamente Van a llegar también acá Él se encarga Escribirlos También se encarga De lo que es Las redes sociales Allá Para el grupo Entonces también Un gran vocalista Que se encarga También de esto También tenemos A nuestro amigo Landi Landelino También Su apellido Se me va Creo que es Sigüil El Landelino Sigüil También Patongo Mieras Chavito Empieza allá Con nosotros Pero también Ya canta Ya va ahí Pudiéndose A nuestro amigo Saulito Saúl Rodríguez Que es el que se encarga De la tecnología Por cierto Él va a estar Recibiendo también Este video Hice publicarlo Ahí la cabeza Él se encarga De lo que De todo ahí Lo del movimiento De tecnología Para el grupo Él se encarga De andar ahí Repartiendo los videos A través de la tecnología Y participante Un gran integrante Y amigo De universo También Nuestro amigo Carlos González Que es el Número uno El fundador Por supuesto El peludo Como le llaman Ahí todo Ajá Él es El teclado El tecladista Canta Bueno Él canta ya poco ¿Verdad? Porque dice que ya Se siente Él así dice Pero no Yo sé que es para Darnos la oportunidad Nosotros La verdad Carlitos Y mi amigo Manuel Manuel Jiménez De Cal Roblar Que también es un tecladista Hoy en día Y bueno No sé si me va a escapar Alguno por ahí ¿Verdad? Ahí lo vamos a mencionar De repente Pero Estos serían entonces Los que integramos Ahí la agrupación Mi amigo Es Meli También Que es Anda por ahí También lo que es Él se encarga De lo que es La electricidad Subiéndose Ahí los Ajá Los postes A mi amigo Johnny González De Cal Ah Y el Duránito Él anda ahí Conectando Digamos Se encarga Más que todo Lo importante Como dice Muchas veces A ellos se quedan atrás Todos Los grupos Vamos Los del grupo Vamos al frente Pero se olvidan De quien Coloca el sonido A quien Va ahí con las bocinas Quien las Anda ahí amplificando Quien anda viendo Si un cable Se echamos Mi amigo Jonah Cariñosamente El burro Como le llamamos Ahí en Santa Rosa Es de acá El Duránito Entonces Ahí estamos Con los integrantes Somos los que Integramos Esta agrupación Y cualquier cosa Pues aquí está Entonces Producción En Burrión Que ellos son Los que se encargan Entonces ahora De colocar nuestra música Para mi Ha sido un gusto Un gusto enorme Pues haberles acompañado Y por supuesto En esta programación Ha sido un gran gusto Pues por supuesto También me siento Muy agradecido Con acá Con Rudy Con toda tu familia De veras Muchas gracias Ese apoyo incondicional Yo sé que a través de esto Nos vamos a ir dando A conocer más Así que Gracias Gracias Producción En Burrión Este tema De la cuarta producción Siempre Se llama Amor de Verano Un gran cover También para todos Los que hoy Pues están ahí Estudiando En esta época Por cierto Felices fiestas Septembrinas Que les desea Sobre ocasión Que hoy Converso Es otoño Los amantes Ya se fueron Las hojas De los árboles Cubren los campos Sus voces Amorosas Amorosas Ya no se escuchan El verano Ya se fue Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Ya se terminó Ya se terminó Ya se terminó Vendrán Otros veranos Vendrán Es otoño Es otoño Los amantes Ya se fueron Las hojas Mi primer amor Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Vendrán Vendrán Otros veranos Vendrán Otros amores Pero siempre Pero siempre En mí se hervirán Mi amor de verano Mi primer amor Es otoño Muchas gracias Gente linda Saludos A todos Guatemala Y a la frontera Y más allá A todos Los amigos De México Muchas gracias A todos Y a todos Unidos Muchas gracias Gracias Gracias